Quiero recalcar aquí que me parece impresionante que una senadora, una senadora que por cierto nunca ha tenido un solo voto del pueblo, que viene aquí creyendo poder ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México cuando nunca en la vida alguien ha votado por ella. Y eso se evidencia en su clasismo y en su racismo. Diga su moción de orden, diputada, por favor. Le exijo una disculpa a la senadora por referirse de esa manera a quienes se dedican a la medicina tradicional como hierberos y curanderos. A mucha honra y como dice el diputado Noronha, nunca han ido a un hospital público y tampoco se han subido siquiera al metro. Viven en su vida y en su burbuja de privilegios, diputada.